Gonzalo Nahuel se hartó de hate tras criticar a Elegante. El cantante que hace unos días atrás había hecho una crítica dirigida hacia Elegante compartió una serie de historias a través de su cuenta oficial de Instagram en donde sentó postura a raíz de los comentarios que le llegaban luego de todo lo sucedido siendo que se vio afectado ante esta situación. Puntualmente, una de sus consideraciones que había remarcado contra Leán Valenzuela fue la de poner en duda su pelea con Saramay argumentando que era todo marketing. Se cruzaron los dos, estuvieron en el mismo país, o sea, estuvieron en España, en la misma ciudad, todo, en la capital, y no pasó nada. Estuvieron en México los dos en el mismo lugar, en el mismo país, y no pasó nada. Está bien todo el circo este que se barreaban, que tocó el otro, pero se faltó la Chafi, que hablan por privado, y como que pareciera que está todo bien, uno le dice al otro, vos sabés que somos los dos más grandes exponentes, y ahora sale esto. ¿Te das cuenta? Esto de negocio, señores, no son reales. No son reales. En lo que respecta a su descargo en las redes sociales, escribió lo siguiente. La verdad que me tienen resarpado. Yo jamás me metí en esto de la música para ser el número uno, o que todos los focos estén pendientes a mí. Nunca quise ni quiero ser famoso. Me da bronca, muchísima bronca, que la gente por las redes me quieran tildar de envidioso, o siempre busquen embrollo conmigo. Yo soy una persona que va a decir siempre lo que siente en el alma, y voy a ir siempre con la verdad. Los giles me están cerrando las puertas en un montón de cosas, porque yo no me caso con nadie, y digo las cosas como son. Entonces, estoy zarpado, fuera de joda, zarpado con la gente que me trata de envidioso, que dicen que estoy dolido, que mordí la mano, que me dio de comer, y un montón de cosas más, que para mis oídos son otariadas. Porque no es así. Pero el fanatismo por un artista ciga a la realidad. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo siempre voy con la verdad. Y esta es mi verdad. Estoy re zarpado de los bobos que están en las redes, fijándose que digo, opinando sin saber lo que hago. En sí, la gente de las redes que habla sin fundamentos. Estoy zarpado de esa gente. No me voy a ningún lado. Voy a seguir sacando música, y a tirar para adelante como siempre. Solo. Lo único que voy a decir con respecto a esa gente que siempre me nombra elegante, que yo traicioné, que yo mordí la mano de que me dio de comer, de Té Bilardo y Elian, ellos me buscaron a mí. Ellos sacaron Villa Tour base a mi estilo. ¿Por qué te pensás que el Villa Tour 1 fue en Villa Argentina? Ustedes no saben, pero elegante ese día cayó con una lija a mi casa, y las bailarinas también. ¿Y sabés quién les mató el hambre? Mi vieja, ¿me entendés? Y yo después tengo que bancar que me digan que yo mordí la mano que me dio de comer. Y con Elian, elegante, está la mejor. Ya les dije, no tengo nada en contra del guacho. Es el 1. Bueno, pónganle el trono que quieran, pero a mí no me la pueden correr de nada. Porque yo les abrí primero la puerta de mi casa. Yo les brindé todo de rolo. Nunca salí a decir cosas que no son, ni agrandar algo que no suma. Pero ya me tienen re zarpado. A mí, los 4.20 no me dieron nada. Ni hice la boleta para cobrar barra libre, imaginate. No me importa la plata, gente. No me importa. Yo no quiero eso. Pasa que querían que haga un video pidiendo disculpas, por hacer pública mi opinión. Y como dije que no, que yo no me arrepiento de mis palabras, pasan estas cosas. El fanatismo sigue a la realidad. Los fanáticos de estos pibes nunca van a entender la realidad. Yo, amigo, también me grabo con la compu de la escuela. No tengo disquera, ni manager, ni nada. La gente de mi equipo son mis amigos, y familia. Van conmigo para todos lados. Y pasamos por todas ya. Recorrer de punta a punta una ciudad solo para hacerme escuchar. Entonces, cuando quieran hablar mal de mi persona, o decir algo, fíjense lo que van a decir, o con lo que van a salir. Porque yo los conozco bien piola a todos. Y no me creo más que nadie. Yo me considero una persona de carne y hueso que va a defender sus ideales como cualquiera. Como haría cualquier pibe, que viene bien de abajo. Y cuando digo esto, quiero decir que no hay que correrla con la pobreza. Pero yo sí arranqué de cero. Sin ayuda de nadie. Yo caminé para conseguirme todo. A mí me van a seguir y escuchar la gente que quiera. Yo no voy a vender mi imagen para caerles bien. Acá somos negros originales. No desteñimos. Luego Gonzalo Nahuel contestó un comentario de un usuario que le había dicho lo siguiente. Ilegante es terrible gato y no representa a nadie. Pero decir que le mataron el hambre es de mala leche. Porque suma más al bondi, el que supuestamente no querés. A lo que Gonzalo Nahuel contestó. Por eso hago esa publicación. Corte. Yo tengo que aguantar que me digan que mordí la mano que me dio de comer. Cuando yo les di de comer acá en mi casa. Yo sí me tengo que aguantar eso. ¿Por qué? De esta manera, la polémica continuó. A partir de la manifestación públicamente que realizó el cantante marcando su postura al respecto y criticando a los haters.